Comisiones Obreras tenía sospechas, lo denunció ante la Inspección de Trabajo y ahora este organismo laboral les ha dado la razón. La empresa Valoriza ha estado usando fraudulentamente el mecanismo de contratos en prácticas. Ha empleado a sus trabajadores con contratos de interinidad, usando esta herramienta en la misma empresa y en las mismas categorías profesionales con el fin, entiende el sindicato, de abaratar salarios y por bonificaciones a la seguridad social. Comisiones Alertas seguirá pendiente de este tipo de prácticas abusivas que aseguran no son un caso aislado. La Seguridad Social ha convertido esos 45 contratos de Valoriza en indefinidos.